¿Qué es el artículo 4? En concordancia también con la resolución, perdón, con el acuerdo ministerial del día 26 de octubre del año 2018, emitido por el señor Ministro de Agricultura, donde le da plena facultad al señor Director Distrital del MAC Esmeraldas, para que en el caso de disensiones, entregue o conceda el nombramiento a cinco comuneros y comuneras, que él considere pertinente, siempre y cuando, que de conformidad al reglamento interno de la comuna, gocen de idoneidad, de solvencia moral, y que tenga la simpatía de los comuneros de las 56 comunidades, que conforman la comuna Río Santiago Callapas, que está asentada en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en 10 parroquias rurales. Hoy, es la oportunidad que tienen los cinco hermanos electos, para que en los próximos días, presente, como en efecto se presentará, el día viernes, 15 de febrero, el personal técnico y administrativo, que acompañará, por el resto del tiempo, de lo que va del año 2019, en la administración de las 56 comunidades. Una misión, que a nosotros como comuneros, y electos, como representantes del Cabildo Río Santiago Callapa, estar al frente de nuestra comuna, porque si bien es cierto, ha sido una comuna que han venido, en tiempos atrás, cometiendo muchas atrocidades, ahora nosotros, como Cabildo, no decimos, vamos a solucionar este problema, pero sí vamos a tratar de remediar ciertas anomalías, ciertas injusticias que se ha venido haciendo en nuestra comuna Río Santiago Callapa. Hoy es un Cabildo, como bien lo dijo el señor abogado, de cinco compañeros, y los cinco compañeros vamos a trabajar conjuntos, todos unidos de la mano, y decirles a todos los compañeros comuneros que tienen unos amigos, que tienen unos representantes capaces de llevar esta comuna en adelante, y que tienen todo el respaldo y todo el apoyo de nosotros, como elegido hoy en el día para el Cabildo, de que la comuna, la casa del Cabildo es su casa, que vengan a arreglar todos los problemas que tienen en cuanto a terreno, en cuanto a linderos, y de esa manera vamos a ir nosotros cada día arreglando ciertas situaciones. Es más, nosotros, este equipo que se ha formado como Cabildo, tenemos todo ese empeño, todas esas ganas, todo ese deseo de trabajar y velar por nuestra comuna. Porque en sí, sé que habemos gente muy responsable, muy inteligente, y que tiene esa gana de servirle a su comuna, de servirle a su gente comunera. Bueno, nosotros en el tema de la minería no estamos de acuerdo. La minería es un tema que nos ha venido a nosotros como moradores, como comuneros, no han venido haciendo atrocidades, nos estamos enfermando. Muchas mujeres hoy en el día están muriendo de cáncer por el tema de la contaminación del agua. Entonces, para nosotros como electos a Cabildo, en la comuna Río Santiago Callapa, no estamos de acuerdo con la minería. Nosotros seremos las personas que vamos a estar al frente para decir, alto, no más a la...